La Chimiroca La Chimiroca Cantando y llorando Bailando Hoy te veo brincando Y saltando La Chimiroca Tota para ti Yo siento Que quieres Bailar conmigo una vez más La Chimiroca Te invita A vacilar algo más Y yo canto En la calle Y me siento feliz Yo miro que empezó la fiesta Yo miro que empezó la fiesta Yo miro que empezó la fiesta Y esto simple y sencillo Los acompaña también Las manitos arriba y dice ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Es sin polo que empezó la fiesta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué pido que pezco los vientos! ¡Qué pido que pezco los vientos! ¡Para que caiga la cala! Palmas, 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 palmas ¡Sop! 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 Se presenta a todos ustedes Los artistas interplanetarios Para ti, la querida banda De tus hijos ilustres ¡La Chimiroca! Bienvenidos, este es el mundo De La Chimiroca Orquesta Circo Toma tu pareja, toma tu amiga, toma tu amigo Y ponte a bailar ¡Sop! Y el que no baila es un aburrido No te preocupes Ya has llegado hasta aquí Y lo más importante Te encontrarás a ti Un mejor compañero Ya que dentro de ti Es el más sincero Aunque a veces te hagas sofrir Y ahora queremos Recibirte compañero Esta noche sin perros Nos damos por aquí Y también queremos Chiquita, chiquita, chiquita De decirnos que los queremos Es un placer bailar Es que está Juntote Chimiroca, 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 chimiroca No te preocupes, ya has llegado hasta aquí Y lo más importante, te contarás a ti Tu mejor compañero, date dentro de ti Es el más pequeño, aunque abasas, te hagas hombre Y ahora queremos, decirte compañera Esta noche sin pera, tocamos ahora Y también queremos, decirles que nos queremos Es un agrado bailar, es que está Júntate Y en el troncón suena el payasito Curvita Y ahora queremos decir que compañero Esta noche sin pelos tocamos para ti Y también queremos decir que a los queremos Es la chimpiroca la que toca para ti